El uso de la bicicleta se ha incrementado de manera considerable en la capital del estado y zonas conurbadas. Ciclistas y asociaciones que promueven este medio de transporte alternativo denuncian la falta de mayor número de ciclovías y de seguridad para el ciclista, por lo que pidieron al gobierno del estado invertir mayor cantidad de recursos públicos para habilitar mayor infraestructura ciclista. Pues sí, sí hace falta, digamos, que están los medios, pero sería bueno que hubiera la mayor parte de la ciudad para seguridad y también para darle la cobertura más a la bici, pues que ahora estamos, está de moda y útil más que nada. Un esfuerzo más para coberturar más con este tipo de espacios para asegurar al ciclista más que nada, pero sí, sí, sí es necesario más que nada, es necesario, pues, de los medios, ¿no? Y entonces creo que para el centro no hay, me parece que todo lo que es independencia, para la central de abastos, pues no, no he visto qué. Que a veces han querido atropellarme y ya por el respeto que no nos tienen, pues a veces sale suceder eso, que ya varios han tirado cuando yo voy igual, y sí, sí, a ver, tendría que haber un pedazo más donde nos den el espacio, que sería, pues así como este, no es muy grande la cosa, pues. Rubén García, presidente de Mundo Ceiba, Asociación Civil de Ciclistas, resaltó que en la capital oaxaqueña no existe ninguna ciclovía como tal, ya que las únicas que existen no tienen un origen con destino final. Mencionó que todas son cortas y a cierta distancia terminan por desaparecer, lo que termina por dejar desprotegidos a los ciclistas. Como tal, podríamos decir que no existe hasta el momento en la capital ninguna ciclovía. Existe la que conecta al árbol del tule, que sí llega a su destino, pero no tiene un origen, inicia prácticamente en la nada, en el crucero de cinco señores, pero pues como tal no es una ciclovía porque no tiene un origen de inicio y un destino, ¿no? Rubén García hizo el llamado a las autoridades municipales y estatales para dar mayor cobertura al tránsito de este medio alternativo de transporte, a fin de garantizar la integridad física de los ciclistas oaxaqueños. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.